Los capotes, paraguas y mosquiteros se pueden adquirir en el mercado Roberto Güembes, donde los comerciantes aseguran que brindarán rebajas a los clientes que los visiten. El precio del capote de Niño es de 220, es de Disney, es buen material y grueso. Y tiene también mosquiteros, porque estamos en la época de la lluviosa, están los zancudos y peligroso el dengue, pues. Entonces estamos ofreciéndoles mosquiteros para que no se enfermen y vayan a dar al hospital. ¿Qué precios tienen? Valen 280, 230 le daríamos ya con el descuento. Además, podrá encontrar botas de hule, chinelas y zapatos cómodos y a buen precio. Las botitas de hule le cuestan 280 córdobas, las juveniles y las de niños. Y lo que es de adulto valen 320 córdobas. ¿Los denis, de qué precio? ¿Qué precios pueden tener? Hay desde los 400 córdobas hasta los 1.200 córdobas, dependiendo de la marca y del estilo y de la calidad del producto. Acá también encontrará bonito calzado para damas. Tenemos sandalias, tenemos zapatos de vestir, para oficina también tenemos, que acabamos de recibir, por ejemplo, es así, a 700 córdobas. Hay en todas las numeraciones, hay sandalitas desde los 200 córdobas en nacional. También tenemos sandalias hasta los 820, dependiendo de los tipos de tacón, pueden ver. Los comerciantes destacaron la seguridad que brinda este centro de compras, donde también encontrará verduras, frutas y lo que usted busque. Tania Sirias, TV Noticias.